Si cometes una infracción al volante, la Guardia Civil puede ponerte una multa y retirarte puntos del carnet de conducir. Pero a veces también puede inmovilizar tu vehículo por determinadas circunstancias, tal como respalda la nueva Ley de Seguridad Vial. Las razones más habituales por las que las autoridades pueden inmovilizar tu vehículo son muy variadas, y no solo en relación al vehículo, sino al conductor e incluso a los pasajeros. Si no usas la sillita apropiada, con la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial se ha incorporado esta nueva causa. Todos los niños deben viajar con sillitas y con el sistema de retención infantil adecuado para evitar la inmovilización del vehículo. Otro motivo son las deficiencias del coche, tales como si conduces sin faro, sin sistema de frenado, con golpes graves o no dispones de la ITV en regla. O si no contratas una póliza de seguro que proteja al menos los daños a terceros, la Guardia Civil también puede inmovilizar tu vehículo. En caso de circular sin carnet de conducir, puedes suponer la inmovilización de tu coche, así como el exceso de alcohol y drogas. Si en un control das positivo en alcohol o drogas, las autoridades pueden inmovilizar tu vehículo, a no ser que algún acompañante esté en condiciones para conducir. Otro motivo es la falta de descanso, esto es de aplicación a los conductores profesionales que, omitiendo los descansos obligatorios en un viaje, pueden arriesgarse a que la Guardia Civil inmovilice su vehículo. La manipulación de dispositivos de control, esto es referido a si se manipula el tacógrafo y el limitador de velocidad de los vehículos de transporte, la Guardia Civil puede inmovilizarlos. Y en cuanto a las emisiones, cuando el vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos en cada caso, las autoridades pueden inmovilizar tu vehículo.